¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos se conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando tu granito ¡Guau! 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 ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando tu granito ¡Guau! 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 Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición Y no dejarnos llevar por el miedo del jamor Y la amistad surgió esta gran comunidad Y ya sonríe más y con valor salta al ruedo Y ya sonríe más y con valor salta al ruedo El solado pones en acción para cumplir nuestra ambición Sin duda mi pasión es más fuerte ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando tu granito ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando tu granito ¡Ey! ¡Vente a celebrar que esto va! ¡Ey!... productivo Oh, 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 oh Oh, oh, oh